En Tecni Bombas, contamos con más de 25 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Somos especialistas en la captación de aguas subterráneas y construcción y limpieza de pozos profundos de agua. Nos diferenciamos de la competencia por la calidad, la excelencia y el respeto a los plazos establecidos en nuestros trabajos. Consúltenos. Somos su mejor opción. Gracias por ver el video.